Música pobre chucho no lo vio el chucho no lo vio el chucho para donde la silbadora otra vez déjale pues para que aprenda tranquilo tranquilo al poste al poste ah no no chulo y que es eso para que Ja 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 ja! No la tu, toma! Johnny no! ¡Mierda! No viejo, te lleno! ¡Yo le aviso, yo le aviso! ¡No, no! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Gracias de este Dios! Estos son diferentes Estos son diferentes, son más duro también ¡Bien! ¡Quítate vos! ¡Quítate! ¡Pum! ¡Jalipe! 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 ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tengan cuidado! ¡Ey! 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 ¿A poco que no? ¿A poco que sí? Así dije, barra ¡A poco! ¡Ve, sopa de la meca! ¡Ese niño sopa de la meca! ¡Vuela! ¡Aquí es la mera mera, ve! ¡Ese sí es la mera mera, ve! ¡Ese sí es la mera mera! ¡No, así ve! Así para aquí, para alrededor ¡Póngala pues! ¡Desciéndala! ¡Tiren eso! ¡Tiren eso para mientras! ¡Tiren eso! ¡Tiren eso! ¡Gladdy! ¡Tiren el juego a este animalito! ¡Tenelo ahí, ve! ¡Tenelo! ¡Tenelo! ¡No! ¡Tiro! ¡Sí, ahí tenelo! ¡Tiren, te la puedes tener! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Gusano o qué? ¡Algo así! ¿Algo así? ¡Rosquilla! ¡Rosquilla, cabal! ¡Rosquilla de varios colores! ¡Ajá! ¿Aquí así o cómo? ¡Yo por aquí le ponen ahí colgada! ¡Ah, allá! ¡Ajá! ¡Fuera bueno! ¡Ahora que mide 15 metros! ¡Ey! ¡Fuera bueno ahí, ve! ¡También, ve! ¡Fuera así, ve! ¡Arriba! ¡Ajá! ¡Para ahí así, ve! ¡Como! ¡No, pero te vas a cerrar la gran punta allá! ¡No importa! ¡No importa! ¡Se puede poner en el cerco allá! ¡Y como ya va a estar palito! ¡Esta es la mecha! ¡Una llanta, baby! ¡Uy, ya! ¡Así tira la rueda! ¡Así tira la rueda! ¡Ey! ¡Tira la rueda así! ¡No vuelo, no vuelo, no vuelo! ¡Pere, espere! ¡Vamos a ver! ¡Venga, la cacho yo! ¡Se va a sobrar a los muertos! ¡Déjele, pues déjele, déjele, déjele! ¡No me lo llevé a truco, hermano! ¡No llegué muy a rueda! ¡No me lo llevé a truco! ¡A la cuenta de tres, hermano! ¡Uno, dos, tres! ¡Vuela! ¡Ella sí es chulada, hermano! ¡Dios mío! ¡Entonces ya esto creemos! ¡Ey, chulo! ¡A ver! ¡Pues ya lo llevé a truco! ¡Ya veamos! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Vamos por ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Ya no, ya, chulo! ¡Dejalo, solito! ¡Que vas a cerrar la mano! ¡Pero! ¡Enrollala, enrollala! ¡Quita la callaza! ¡Ja! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Ella es chulada! Perdón, Pop, que te robé un volcán. No es mi culpa, todo es querida. ¡Ay, Eli! Sí, mire. ¡Ey! ¿Cómo es el palo, güey? ¡Ey! ¿Cómo es el palito? Sí, sí. El número. Nada. Treinta y siete. Treinta y siete. Treinta y seis. Treinta y seis. ¡Ah! ¿Ve qué? ¿Usted? ¿Y no me contesté así? Está así chula de metralleta. Quince metros mide, dice el camarón. ¡Naomi! ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Oye, papá! ¡Ey! ¡No! 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 Ahorita faltan cinco para las doce. Dos. Tres. ¡Emelie! ¡Presentarse! ¡Emelie! 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 ¡Apúrale! ¡Corre! 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 ¡Esable! ¡Emelie! 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 ¡Euffledie! ¡Emelie! Ulita caigase por favor. Voz también. ¡Otra vez! ¡Esberria! ¡ trava, forwards! ¡Emelie! ¡Estame! ¡E soube! ¡Eɛ! ¡Ecel 번째! ¡OLA! ¡Cállese! 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 Se leen que nos caiga este burro va a hablar, este hombre primero un burro estará. Mete. El fuego, el fuego, el fuego. Vaya. Así ve, con las candelas creo yo. Con las candelas. Cabal. ¿Dónde está la última? El otro, sin micrófono grabamos porque va a formar el sonido. Y grabamos con el otro y yo con el otro. Si se arruina uno tenemos el otro. ¿Sin micrófono? Sin micrófono. Ahorita espérenme, espérenme, espérenme todavía no... Voy a abrir acá. Vámonos. Ya paró. Dámelo. 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 Dámelo, por favor. Mógalo, ahí está. ¡Ay! Hola, está grabando acá. Está grabando acá. Se está grabando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oh, vaya, se está grabando. Agarrala, Emeline, para cámara. ¡Emeline! Para acá, para acá. No traigo. Me haces o no. Boyla. No o no. No. Hola, qué es eso, Boos. Y eso. Eso van a explotar. ¿Eso? No. ¡No! ¡Eso no! ¡Eso! En la casa larga. Miren el tamaño de eso, Guaya. te van a levantar todo eso Tira la abertuña Juela Tira la abertuña Me tiro, Emene ¿A la abertuña? Si, si quieres Enfócate pues Juela, mire el tamaño de eso Vaya, mira Ahí donde está apuntando mi dedo Ahí es lo que van a reventar Todos esos puetes Vaya, cuñadita ¿Cómo está? ¿Qué enojados conmigo? Si ustedes Ustedes fueron los que roban Cuetes y pilicracas O como sea que se llama Pilicracas Pilicracas Piligüey 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 se llama Yo les voy a llamar Piligüey Mira, mira todo eso Y vos dijiste que no tenías nada Qué mala sos Mentirosa Rosa No te quería dar fósforo No te quería dar fósforo Porque yo no te quería Mi nombre no es Nayeli Todavía hay ¿Cuántos años tenés ya? 10 Ya creció un poquito ¿Ya lo cumplió? Hace tiempo Sí Está más crecida Y está más crecida Ella que el niño Ella no pasa Sabe por qué la hembra Crece más ligera Porque si todo el día Va a cumplir Hasta en el invierno Díganme a alguien que yo quiero un pan relleno Díganle a mi chingla Díganle a mi chingla Díganle a mi chingla Feliz Navidad Emelie Nayeli Feliz Venga, venga Agárramela Sin moverla Sin moverla Díganle a mi chingla Bueno, ya van a ser los 12 Ya vamos a empezar lo bueno Gracias por ver el video